saludos mi nombre es hernán rosario y lo que muchos pensaban que no iba a pasar que tal vez epic iba a ser un poco más flexible ahora es garantizado ya que la compañía ha confirmado que el juego no estará regresando al app store eso significa que mañana 27 de agosto cuando lance la nueva temporada del juego ésta no estará disponible en las plataformas de apple y con esto nos referimos a todas las plataformas de apple tanto el ipad el iphone y la mac todos estos usuarios que tengan el juego o que quieran jugar juego en estas plataformas no va a recibir esta nueva actualización esto se debe a que apple le ha limitado a epic como poder actualizar su juego en estas plataformas y por eso la compañía no puede hacer la actualización obviamente a por limito está esta funcionalidad de parte de epic porque la compañía lanzó un nuevo update a la aplicación hace una semana en la que añadió un sistema de pago único que le permitía evadir el sistema de pago del app store y así evadir ese 30 por ciento que apple cobra en sus equipos entonces como epic no quiere revertir esos cambios los usuarios que quieran seguir jugando el juego en estas plataformas se van a quedar como quien dice con una actualización atrás y no van a poder disfrutar de las nuevas cosas que lleguen como parte de esta nueva temporada sin embargo hay un aspecto bien interesante de lo cual velado que provoca todo esto y es que además de no poder llegar el nuevo update a esta plataforma eso significa que aquellos usuarios que estén jugando el juego tanto en su iphone ipad con la mac no van a poder jugar con jugadores verdad de otras plataformas así que la funcionalidad a través de las consolas se estará ver a dejar quedando en el pasado con este problema que tiene a que tiene epic con apple así que si quieres seguir jugando el juego con tu amigo verás y lo jugaba en tu iphone en tu ipad o en tu mac con tu amigo en el petición 4 en el xbox o lo que sea ya eso queda en el pasado no va a poder jugar con tu obra con tus compañeros como que dice a tus amistades en las otras plataformas aquellos usuarios que quieran seguir jugando el juego lo van a poder seguir haciendo pero solamente los van a poder seguir jugando con aquellos que estén jugando en las mismas plataformas de apple así que va a poder jugar con una persona que esté jugando en el iphone o con el ipad o la componen la mac pero no con otras personas fuera de las plataformas de apple qué significa esto pues que si quieres jugar la nueva temporada de fortnite que llega mañana vas a tener que jugarlo en una computadora una pc o en tus consolas y que tienes una consola un xbox un switch un petición 4 pero en android si tienes un teléfono android o y una tableta android en tu casa pero si tienes un iphone un ipad o una mac no vas a poder jugar el nuevo contenido que llega mañana entonces que tú piensas con todo esto crees que realmente epic debe revertir los cambios o que estás con epic y estás en contra verdad de la postura de la monopolística de apple déjanos saber en la sección de comentarios cuál es tu opinión con respecto a todo esto que está pasando y nos vemos en la próxima y